Saludos terrícolas, en este directo vengo a presentarles a mi mejor corredor, el crítico gamer, ya que me han dicho que es el corredor más rápido del planeta tierra, así que olvídense de la primera posición y no olviden dejar su like y compartir este directo, porque si no, esto se va a poner tóxico. ¡Bienvenidos a un nuevo video de su crítico gamer, transmitido desde su señal favorita, CTRTV! Hola amigos, yo soy Chik y me acompaña... ¡El buen Stu! ¡Ja ja ja, Stu! Parece que nuestro amigo Oxide no tiene muy buenas fuentes de información. Se tratará de un crítico gamer de otra galaxia, porque el que nosotros conocemos es más malo que pegarle a Santa Claus. Sin más, iniciemos con este directo. Chik, ¿qué te parece si les cuentas qué habrá hoy? Lo que tú digas, así que corran video. Nuestros mejores camarógrafos metieron cámaras ahí a Gasmoxia y vieron cómo el crítico gamer estaba entrenando, porque le lanzaron un reto que no es nada fácil para él. ¿Cómo que le lanzaron un reto al crítico? ¿Qué reto le lanzaron a ese pobre ingrato? Pues nada más, ni nada menos que mantener el Blue Fire en toda la carrera, aquí en peligro para llevar. ¿Pero cómo? Si ni siquiera sabe conducir el pobre. No, 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 están de locos, no lo va a poder hacer. Pues te vas a sorprender y te vas a ir para atrás cuando veas que el gameplay que estamos mostrando en pantalla es el mismo crítico gamer y está manteniendo el Blue Fire. Ve nada más, el YouTube ahí, el YouTube qué bien lo hace, crítico. Después de ese tutorial está mejorando mucho, ve nada más. ¡Qué giro, señores, qué giro! ¡Excelso! Muy bien, crítico, confiamos en ti. Ay, mamita, y yo pensando que era el 250. No, no, pero tenemos una noticia más sorprendente. Nuestros camarógrafos se fueron a ruta calurosa para grabar los entrenamientos del crítico gamer, el cual está entrenando también para vencer a Velo. Hay algo que no quiere hacer este joven, esperemos que lo haga muy bien. Vaya que está poniendo toda la carne en el asador, aún me acuerdo cuando estaba chiquito y era malito para jugar. Así es, yo nunca veía venir esta evolución, pero parece ser que sí está evolucionando, aunque ahorita está corriendo igual que siempre. Pero aquí se viene su talón de Aquiles, su talón de Aquiles, es esta curva. Veremos si la puede hacer con el YouTube, si lo está haciendo bien, no puede ser. Estoy sorprendido. Ahora vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, aquí se veía lento antes. A ver, bien, no ha perdido el Blue Fire. No ha perdido el Blue Fire cuando antes, aquí ya lo tenía más perdido que el corazón de su crush. Vaya que me tiene muy sorprendido, ahora vamos a ver aquí. ¡Ay, babita mía! ¿Qué fue eso? Lo están convirtiendo en un monstruo, está superándose a sí mismo, como el mismísimo Goku. Y ahora vamos a otras noticias, en donde va a jugar contra un suscriptor. Ay, pero ya sabemos qué pasa cuando juega contra suscriptores, le va muy mal. Pues ahora veremos si Moramor es capaz también de ridiculizar al crítico gamer, aquí en su canal, aquí en un nuevo video. Pero en la primera posición va el crítico gamer, ahí tiene el orbe, y le lanzan una bomba, pero no le está dando, y le pega al crítico. Ahora sí le dice, ahora yo soy el que pega, a mí no me van a pegar. Y allá va, perdió el Blue Fire, perdió el Blue Fire, pero mantiene la primera posición. Y ahí está el dinosaurio que lo ve, con una cara de lástima, que sabe que puede perder. Pero ya va el crítico gamer con todo, otro orbe, el juego lo quiere, Vinox lo quiere, y no, no, no choques así. Ay, esto es lo que me divierte de sus gameplays, que es muy tontito. Pues aún así cometiendo el error, no lo han podido rebasar. El crachito viene atrás, aunque no viene muy, muy atrás. Pero sí es una ventaja en la cual si el crítico gamer no se va a equivocar, entonces por fin va a tener una primera posición contra un suscriptor. O no sabemos si es suscriptor o no, pero él se unió, él se unió como el solo vino. Ay, no seas grosero con los suscriptores, él se unió porque quiere jugar con el crítico gamer, y cualquiera se puede unir con él, por favor, no seas grosero. Ay, 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 tranquilízate, tranquilízate, por favor, Stu. Lo importante es que el crítico gamer va en la primera posición, y esta vez va a ser... ¡Cercy! Está haciendo lo que es el atajo, por todos los aires, y allá va el crítico en la primera posición, y parece que no va a haber Dios que pueda bajarlo. Por fin va a ganar una carrera contra un suscriptor, uno contra uno, con la cara destapada, sin camiseta, con todo ahí está el crítico gamer, aún con su error, él está manteniendo la primera posición. Pues a ver si no la cruzazulea, porque ya sabes que es igual que el cruzazul, al final de la carrera siempre le pasa algo, veremos a ver si no le pasa algo, a ver, a ver, aquí todo correcto, todo bien, ¡uy, uy, uy, uy! ¡Uy, cuidadito, tienes razón! ¡Uy, si es el cruzazul! Al final de la carrera le está pasando eso, le está pasando que va a perder, y lo más curioso es que le va el cruzazul, y quedó en la primera... ¡No, no ha acabado la carrera! Creí que ya había terminado, Stu, ¿qué está pasando con nosotros? ¡No estamos concentrados! ¡Ese golpe que me diste en la cabeza no me sentó muy bien! Ah, pues sigue atacando a los suscriptores para que vean que te voy a dar otro golpe, ¡qué bien lo está haciendo el crítico, eh! ¡Por fin va a ganar! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias por iluminarle la cabeza! ¡O más bien esos dedotes malísimos que tiene! ¡Ojo con Moramor! ¡El suscriptor Moramor viene muy pegadito! ¡Y le está tirando muchos misiles! ¡Y esto puede ser un épico final! ¡Si le llega a dar con un misil ahí! ¡Todo está perdido por el crítico gamer! ¡Y ahí viene el misil! ¡Cuidadito, cuidadito, cuidadito! ¡Uf! ¡Lo está perdiendo! ¡Lo está perdiendo! ¡Y Moramor dice cómo lo voy a alcanzar! ¡Ya le tiré de todo! ¡Ahora qué tengo que hacer! ¡Uy cuidadito! ¡El crítico gamer está perdiendo el Sacrifier! ¡Y tiene que apurarse porque si no lo van a alcanzar! ¡Y el crítico gamer se va a quedar con la primera posición! ¡Moramor lo hizo muy bien, eh! Bueno, pues a lo que nos truje, chencha. ¡Ahora vamos a otra partida online! Y bueno, aquí estamos en Calacrash. Una pista que no se ve muy seguida aquí en el canal del crítico gamer. Y veremos qué tal se le da en esta pista que es muy sencilla. Pero a la vez hay que tener mucha técnica para dominarla a la perfección. A la izquierda tenemos a Entropy Digital. El cual ya es un terror para el crítico gamer. Porque sabe que corre muy bien esta pista. Si ya le ganó a Oxide aquí. Y eso quiere decir que él puede vencer al crítico gamer. Y aquí tenemos un... ¡No, no, 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 no! ¡Ni siquiera pudo derrapar al crítico! ¡Y esto le va a jugar en contra! ¡Uh! Creí que no iba a ser el atajo, pero sí lo hace. Vamos, crítico gamer. Tienes que quedar en la primera posición. No defraudes a tu gente. Y allá va el crítico. Va pegadito a Entropy. Y esta vez no puede correr muy pegadito a la pared del crítico. No sé qué tiene. Está fallando mucho. No te pongas nervioso. ¡Lánzale el orde! ¿Qué estás esperando? ¡Lánzale el orde! ¡Dale en toda la cabezota! Bueno, ¿por qué no le lanzas el orde? ¿Qué está pasando con el crítico? Se está creyendo mejor que él. Y siente que con pura velocidad lo va a rebasar. Y así es. Lo está rebasando con pura velocidad. Y allá va el crítico en la primera posición. Entropy Digital está diciendo qué está pasando. Si el crítico gamer hace algunos meses era muy malo. Ahora sigue siendo igual de malo porque se estrella contra las paredes. Pero por lo menos queda en las primeras posiciones. Antes era dificilísimo que el crítico gamer quede en la primera posición. Y no sé por qué estoy hablando tan rápido. Pero siento que ya se va a acabar la carrera. Y allá va Pasadina. Pasadina va con todo. O no sé si es Pasadina el crítico gamer. Pero esto se viene con todo, gente. Uf, perdió ahí. Perdió ahí el Sacrifier. Espérame, Stu. Espérame, Stu, que ahorita te voy a dejar hablar. Una vez que me trabe. Uy, voltea para atrás como humillándolo. ¿Qué está pasando con el crítico gamer? ¿En dónde está tu nobleza? ¿En dónde está todo aquello que te hacía ver? Muy grande y no sé qué estoy diciendo. Y esto le va a pegar. Le va a pegar. Va a perder. No, la ganó. ¡Qué épico final! ¡Qué épico final! ¡Quiero una carrera más! Pues lo siguiente que tiene la producción es una carrera pero contra el emperador Velo. Veremos si se le da muy bien. Porque esta es una pista que el crítico gamer, él siente que domina muy bien. Veremos. Veremos a ver qué tal le va. Pues esperemos le vaya muy bien porque hay mucha gente que no puede vencer a Velo en ciertas pistas. Y así, esto puede ser como un tutorial o una inspiración para poder vencerlo. Ya que el crítico gamer antes ni siquiera podía vencer a Entropy. Y ahora se está enfrentando contra los grandes. Antes se le hacía imposible vencer a Oxide. ¿Y quién diría que ahora estaría retando al gran emperador Velo? Y después va a vencer. Bueno, creemos que va a vencer a los retos del agente de Vinox. Esperemos que por lo menos pueda vencer uno nada más. Tranquilito, tranquilito. Pero no te vayas tan deprisa. Primero tiene que vencer los de Velo. Y ya después veremos si es capaz de vencer los tiempos del agente de Vinox. Pues mientras son peras o manzanas. El crítico gamer lo está haciendo muy bien. Ya que el emperador Velo no se ha puesto por delante. En ningún segundo. En ningún minuto. En ninguna vuelta. El crítico gamer lo está dominando. Y muchos suscriptores creen que la pista favorita del crítico gamer es Tubus de Rue. Pero yo pienso que es esta. Porque aquí es donde ha sacado los mejores resultados. Donde ha sacado sus mejores tiempos. Y donde nunca, nunca ha batallado para vencer a los jefes. A esos que son Oxide. A esos que son Velo y Entropy. Aquí siempre los ha aplastado. Por eso el crítico gamer siempre ha dicho que esta es su pista favorita. Corta, frenética. Pero con el Blue Fire siempre encendido. Ya que no es muy difícil apagar el Blue Fire aquí. Y esto va a terminar. El crítico gamer se va a quedar con la primera posición. Y se va a quedar con el tiempo de verlo aquí. Esperemos que lo pueda hacer en más pistas. Como ruta calurosa. O en peligro para llevar. Mientras tanto. Vayámonos a Gasboxia. Que extraños son los terrícolas. Pasan horas viendo a un solo terrícola jugar. Eso no pasa en mi querida Gasboxia. Antes de que me peguen lo raro. Yo mejor me voy. Me largo de aquí para siempre. ¡Suscríbete al canal!